A ver, suma en la panza, para que no se... ¡Lo estoy sumiendo! ¡No mames, si así está! Mis patitos hermosos y suculentos A ver, Andy, enseña lo que compramos Venimos aquí a sobrevivir No, la marca no, no mames, no, la marca no ¡Youtube va a asustar! Nos van a correr de aquí, amigos Vamos a meternos en el bosque ¡En el bosque! ¡En el bosque! ¡La chinita se murió! Para quienes no son de aquí de Jalapa Estamos en un cerro En el cual la gente que viene a correr Que viene a hacer ejercicio y les preocupa su salud Se van por la pista Pero nosotros, como buenas obesas, ¿qué somos? Y aparte de que traemos pura pinte Vamos a cortar, bueno ¡Mira, esa es la araña! ¡La arañita! ¡La arañita! ¡Estúpida! Yo opino que Alma vaya hasta adelante Porque a ella no le dan miedo a las arañas ¡Alba! 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 ¡A su trasero! Ya no aguantan, amigos Están quedando sin aire allá abajo Ni cinco minutos tiene que llegamos Y ya se están huyendo de hambre Y quieren regresarse Vamos con la segunda subida Para llegar a otro lado ¡Mano! 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 ¡Mierda! Yo aquí no, porque las arañas Amigos, hay una artilla ¡Una artilla! ¡Una artilla! Nos van a saltar las artillas ¡Alme, cuídalo! Llevamos aquí Diez días perdidos No sabemos si vamos a sobrevivir ¡Nos persiguen los zombies! ¡Hemos llegado! Máfer, recuerda que te amo Te amamos, Máfer Todos te amamos Dani, ¿cómo te sientes? Pues siento que mis pulmones están funcionando Es toda una experiencia ¡Ah, un telotáctilo! ¡Ah! ¡Ah, vieron! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Al fin hemos llegado, amigos A la cima del triunfo ¡Vénganse! ¿O qué? ¿Le temen al éxito? Ya llegamos Ahora vamos a preparar algo de comer Porque tenemos mucha hambre Vale, ellos están intentando Hacer ejercicio ¡El trasero de Dani! ¡Like por el trasero de Dani! ¡No compramos vasos! Voy a hacer un tutorial Primero que nada Primero que nada No te laves las manos Bienvenidos, amigos Al tutorial para echarle mayonesa al sandillo A preparar un sandillo No se laven las manos Después de subir con tierra Se agarra la mayonesa Aquí ¡Mayonesa! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón, Gelma! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se abre la mayonesa Se abre así ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Vieron? ¡Wow! ¡Eres increíble! ¡Gracias, amigos! ¡Ay, te huele a atún! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Estoy! ¡A ver! ¡Alza la cámara! ¡Estoy evocando lo que estaba haciendo! Se agarra la mayonesa Y se le mete Oye, tiene tierra Bueno, no importa Se agarra la cuchara y se le mete ¿Y no se le queda? ¿What the fuck con esta mayonesa? ¿No sabes untar mayonesa, Pata? ¿Qué? ¡Cállense! ¡Cállense! A ver, esperense Estoy untando la mayonesa Se tienen que levantar estos dos dedos Es importante como para tener estilo ¡Oh, esponja el meñique! Se le pone el jamón Y... Se tapa ¡Y listo! Madre mía A ver, ¿qué estás haciendo? Explica lo que estás haciendo ¡Perfecto! Muchas gracias A no como comerse una papa Primero Estaba cerrada Luego la abres así Después metes la mano Sacas un cheto Y te lo comes O se lo das a tu amiga ¡Qué cerró! ¿Sí, no? Sí, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ok, bueno! ¡Este es el baile de la araña! ¡Baele de la araña! ¡Mueve las entrañas! ¡Adiós, like! Si quieren que hagamos la canción del baile de la araña ¡Mueve las entrañas! ¡Sí, sí, sí, sí! Amigos, vamos a jugar Lucha challenge Challenge ¡Ah! ¡Ah, no, que muy fácil! ¡Ah, mira! ¡Ahí va! ¡Uy, no! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Este cae anden! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Vamos a poner el peluche ahí Si yo la meto, gano y si pierdo me dan una cachetada ¡Nooo! 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 ¡Otra vez! ¡ZAPI! ¡ZAPI! Dale Y el que lo paro, si lo apague un tiempo ¡Aaah! Una Dos Se voy a vengar palabras ¡Aaaaah! Ahí va ¡ Belgio! Karma instantánea ¡Ah! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Bien hecho Andi? ¡Aaah! El peluche va a estar ahí El primero que gane, el peluche gana El primero que gane, el peluche gana Se supone que tienen que ir por este Y meterla en la base contraria Va ¡Tres! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fíjate, fíjate Dos Tres ¿Qué te pierdas por tu locura? ¡Eres una salvaje! ¿Qué te sientes, vergonado? ¿Qué te sientes? ¡Dímelo! ¿Qué te sientes, vergonado? ¡Démalo! ¡Démalo! ¿Le duele? ¿Le duele? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Es mi trampa! ¡Neymar! ¡Eres tú! ¡Alba! ¿Qué crees? ¡Me dice que se hizo la herida! Ahí estaba la araña, vamos con la final amigos, vamos con la final, aquí se va a decidir todo. 3, 2, 1, ¡ya! ¡No manches! ¡No manches! ¡Miren el trasero de papo! O sea, agarré el peluche y yo ya iba a ganar y Andy me empujó. Pues si te lo vas a quedar, quédate. ¡Yo gané! Y Alma, en lugar de ayudar, mi oreja se aturó con el cabello de Andy. Voy a tomar agua sexy. ¿Se vio sexy? Sí, creo. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video, ustedes no vieron pero acabamos de grabar una escena para un video de ella y Andy se acaba de dar en la madre. Oye, me vio más al gara de que subí el cerro. ¡Muchísimas gracias por todo amigos! Ya saben que si les gustó mucho este video, me puede apoyar con una manita arriba y compartir el video con todos sus amigos. Si les gustó que hagamos este tipo de videos en el canal, pueden decírmelo. Dejen su suculento like y así yo sabré que quieren más, que quieren más, que no se satisfacen con nada. ¡Muchísimas gracias por todo amigos! Recuerden que yo soy Pato y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbanse a todos los canales que están allí! ¡Chao!